Los investigadores Emanuel Carpentier, Jennifer Dutna y Francisco Martínez Mojica ganaron el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biomedicina por ser los creadores de CRISPR, la revolución de la edición genética. El jurado encargado de la concesión del premio destacó que la simplicidad y la versatilidad de esta técnica capaz de cortar y pegar ADN de manera eficaz y barata ha impulsado su adopción en los laboratorios de todo el mundo para comprender la función de los genes y tratar enfermedades. Con información de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.